bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas en el vídeo de hoy quiero enseñaros con estos mazos que estáis viendo aquí cuáles son mis mazos el más grande de tamaño y el más pequeño de tamaño porque porque el tamaño a veces también importa hay veces que no hay cosas para las que no pero hay cosas para las que sí importa y hoy quiero pues hablar un poco de esto no de cuál es el mazo más grande y el más pequeño de los que tengo en mi colección hay algunos que son más grandes habrá otros que sean más pequeños pero estos son los que tengo yo desde luego que si tú quieres hacer tu propia vida respuesta sobre este tema por supuesto la puedes hacer estaremos encantados de verla yo primero desde luego que sí bueno vamos a ver tamaño grande pues en tamaño grande vamos a dejar de momento esto de aquí al lado tengo estos dos mazos el visconti esforza en la edición de mary packard y el y el toz en la caja verde en el tamaño grande de alester crowley porque dos pues porque este el visconti esforza que ya le conoces de otras veces no le puedo no le puedo ni agarrar se me cae es más grande que mi mano y hay algunos que hay otras hay una edición de usgames no sé si era de este o del modrone que es aún más grande es una barbaridad esto también hace que sean difíciles de barajar ya de eso ya hablamos en un vídeo anterior no pero bueno es que esto no lo habéis visto cuando utilizado este mazo en otros vídeos es muy complejo barajar este este mazo no es muy difícil de manejar pero la ventaja que tiene es que al ser imágenes grandes pues los detalles están muy bien reproducidos y se ven muy bien esta es la carta de la estrella vale es en el cenado la misma carta de la estrella en los tres mazos el tarot en tamaño grande caja verde de usgames o tamaño grande también en la gemuller del tarot toz pues lo que tiene es que es muy ancho y eso también le hace difícil de barajar se puede coger un poquito mejor porque no es tan alto como este otro de aquí que no puedo ni cogerlo yo que tengo las manos ya sabéis no muy grandes pues mira no puedo coger el mazo entero se me se me escapan algunas cartas pero mira para que veas un poquito la diferencia fíjate esto es más alto el visconti es fuerza y todo esto un dedo es más ancho el tarot toz así que este sería el más grande en altura y este de aquí el más grande en anchura el más ancho hay otro tarot del cómo se llama el tarot noir de mazú hackear entonces que es un tarot marsella con colores muy oscuros y bueno una versión así un poco negra que es aún más grande es gigantescamente ancho no le tengo yo no lo tengo porque sé que no la voy a poder manejar y no no me apetecía comprarle en base a eso y luego tenemos el otro el otro tamaño no esto de aquí es lo grande pues ahora nos vamos a ir a lo pequeño y el más pequeño que de todos los que tengo de los talos minis que tengo tres que sería el noblet de de art y santarot el milenium de yv reno y este de los tres el más pequeñito es este luego el siguiente sería el la edición milenium un segundito cosas de la vida real ya lo siento bueno a lo que a lo que iba el más pequeñito es este el visconti de los cara veo y luego el siguiente que tengo un poquito un pelín más grande es el milenium este mazo de tan pequeñito como es pues se puede llevar en cualquier lado ya os comenté que este es el que siempre ha llevado cuando he viajado cuando me he ido de viaje así pues para cuando estoy en otras ciudades pues si tengo que hacer alguna consulta o lo que sea para mí mismo para tomar decisiones pues este es el que llevo no es pequeñito muy manejable igual de más de pequeño para para barajar bien pero no me importa es muy cómodo y muy discreto por dejar en cualquier lado y pues fíjate el tamaño mira fíjate es que no tiene nada que ver es que de este igual que la voy a sacar otra carta otra carta mini a ver fíjate es que son a ver si lo puedo poner a ver fíjate es un poquito más de dos cartas de altura fíjate qué diferencia y en cuanto al ancho de este de aquí pues también será más de dos cartas a ver ahí fíjate fíjate qué diferencia de tamaño bueno pues eso que os quería decir que es simplemente eso no sé que os gustan estos vídeos en los que enseño mazos en los que hago comparativas bueno pues hoy quería hacer esta comparativa esta pequeña comparativa de cuáles son cuál es mi mazo más grande en este caso en altura en anchura y cuál es mi mazo más pequeñito de tarot por supuesto tarot hay algún oráculo que creo que tengo uno que es un poco más pequeño que este pero ya sería un oráculo y eso no me entraba y tocaba atas mazos de tarot y estos son mis más mis los números no tanto en pequeñito como en grande en las dos versiones alto y ancho y lo que os decía antes me encantaría ver ver los vuestros si queréis hacerlo por supuesto que no es obligatorio gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima hasta luego